bienvenidos a un nuevo vídeo yaiza donde vamos a esquiar en cauterés tenemos aquí un invitado especial el jefe del equipo nacional buenos días fijaros yaiza enseña cómo está la carretera qué bonito está esto paisaje invernal ha nevado esta noche y a ver qué visibilidad tenemos pero ya estamos en cauterés hemos conseguido aparcar pero nos ha costado aquí el nirito le ha costado pero bueno quitando nieve poniendo el modo snow y quitando ayudas lo hemos conseguido hemos conseguido aparcar no en ese sitio donde nos ha costado mucho meterlo porque lo máximo tiempo era hora y media fijaros como nieva así que vamos a desayunar un poco hacemos un poquillo de tiempo a si ahora un poquillo a la mañana fijaros cómo está cayendo qué panorama tiene el pueblo de cauterés abortamos plan está llevando muchísimo en cauterés no abre nada de nada de nada y vamos a bajar el coche porque estamos a 1.100 metros y esto se está complicando mucho aquí mi padre que nos está dando las indicaciones que no hay que acelerar vamos a irnos antes de que haya que poner las cadenas en esta bajada porque está cayendo la mundial fijaros cómo está ya el coche en nada lo que mostrará en desayunar 20 minutillos y cae muy fuerte qué rabia de día y está el día bajando muy despacito para frenar vamos con el modo es no fijaros abandonamos el intento en cauterés va grabando aquí mi padre el jefe del equipo nacional que hoy no esquía y tiene mala pinta pero qué copos cómo cae madre mía voy a ver aquí despacio dices qué copos está cayendo bien grande no me ha tomado yo la decisión y digo vamos a irnos de aquí vamos a poner las cadenas no 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 si coño que no no tú tira para abajo que no coño que despacito aquí en estas curvas y pasas a ponerla que no cuesta nada que no tardó ni dos minutos y luego a la subida las ponemos vale no si a subir no no subimos aquí venga que esto ya y por donde nos vamos a volver venga no te pongas aquí a parar la curva la curva no es buena idea no es buena idea ponerlas aquí bueno porque esta gente porque se para mira ese como baja hola ya puesta coño ala ya está el calcudín puente la capucha que no que no que luego me entra para allá yo me lo quito antes de a ver si es que le ha caído un poco pues se ha acabado el esquí no por hoy todavía yo no hay todo por perdido pero nada voy a venir aquí y Kayla que viene aquí que se ha puesto súper feliz y está aquí explorando Lourdes ¿eh Kayla? hola 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 que no has podido esquiar no has podido esquiar pero aquí Kayla está muy contenta porque me venía a verla anda no estoy así estamos vaya día y Kayla no me ha llevado a esquiar porque había niebla y yo quería esquiar ella está diciendo que así no se podía esquiar no esto es mentira y eso que no han esquiado y así están las dos pues vamos a comer al final ya no esquiamos en el día de hoy está lloviendo ya está lloviendo a Kayla y yo voy aquí con el paraguas ¿eh? ¿dónde nos llevas? ¿dónde nos llevas? es un hombre de pocas palabras mi hermano no me veo es un vídeo ah que es un vídeo pues nada vamos a comer a ver qué tal yo pienso y todo el mundo a morir gracias pero Kayla ¿qué pasa? ¿qué hay ahí? es tu pelota es tu pelota ¿qué pasa Kayla? ¿qué pasa? ¿qué hay ahí abajo? ¿qué hay ahí abajo? a ver cógela tú no puedes cogerla ¿quieres la pelota? a ver vamos a por ella a ver si llego yo ¡hala! ¿qué? toma ¡hala! ¿qué? ¿la tienes aquí? mira pues nada quedando otro paseo con Kayla que está aquí mi madre haciendo fotos a todo esto fijaros qué bonito la verdad es que es bastante chulo Lourdes tiene sus cosillas sus casas así bastante chulo de hecho Kayla va emocionada ¿no Kayla? ¿no se puede entrar? oh sí se puede entrar ¿Cayla entramos? a ver no pone nada ¿has visto Kayla? ¿qué palacio tenemos aquí? ¿eh? ¿qué pasó? tenemos aquí también este parque muy bonito con un paraninfo ahí ¡Kaila! estás en un paraninfo ¡Eco! ¿Kaila? ¿hay eco? ¡Eco! ¡Kaila! ¡Eco! ¡Eco! ¿Eco? ¿Kaila? ¡Kaila! ¡Ven! ¡Ven! ¡Vamos! ¡Eco! y el paseo al final con Kayla en brazos bajo el paraguas porque está bebiendo pero fijaros más puntos de carga ¡qué bien Lourdes! ¡Kaila! ¡Saluda! ¿Qué? ¿Cómo vas? ¿Qué le dices a Kayla? que le va a llegar una cosa fijaros como está aquí la Pequi mami aquí y ¿qué pasa Tronca? que no la digas Tronca Tronca que no es Tronca mi padre aquí viendo el balonmano ¿el balonmano? en lugar de estar volviendo a esquiar viendo el balonmano eslovenia a Francia madre mía ¿qué su... madre 2036 madre mía las eslovenas qué malas son los ciclistas eslovenas son maravillosos mañana vamos a esquiar ¿o no? sí seguro aunque haya niebla tú visualízate tú también mañana vamos a esquiar nada de tonterías ni tonterías a esquiar en serio nos quedaba el vídeo que hemos comprado una cámara o sea que ya no vas a parar ni a comer ni a ir al baño nada a esquiar a muerte se te 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 Gracias por ver el video.